El diputado José Luis Fernández Martínez hizo un llamado a las autoridades para que realicen un trabajo de mantenimiento a la presa de San José, que es la fuente más importante para el abasto de agua de la capital potosina y actualmente enfrenta serios problemas de contaminación del lirio acuático. El tema de la presa de San José es un tema que tiene muchos años, que incluso se han celebrado algunos convenios en favor de algunas empresas para retirar el lirio acuático, de este embalse y que han resultado ser un completo fraude porque nunca se ha logrado este objetivo. También se hizo una inversión importante en el municipio de Escalerillas, en una planta de tratamiento porque se supone que el problema del lirio tiene que ver con la contaminación de este embalse con aguas residuales que provienen de esta comunidad y que hace algunos años hicieron algunas inversiones, pues habrá que revisar que estén funcionando y por supuesto que en esta época de crisis de agua es muy importante que todas nuestras infraestructuras estén funcionando de manera correcta. La presa de San José sin duda alguna es uno de los principales activos, debería ser uno de los principales activos y está en condiciones mucho, muy lamentables, que presenta grados de contaminación muy importantes y no se advierte que se le esté prestando atención. Entonces es una gran área de oportunidad para el organismo intermunicipal poder recuperar la capacidad de este embalse y poderla poner a disposición de la gente de San Luis Potosí.